Como una anécdota graciosa, así ha calificado la portavoz accidental del Gobierno el caso de duplicidad detectado durante el sorteo de Loma Colmenar. Sobre esto, Susana Román ha reconocido el error y ha asegurado que se trata del único. Un error, lógicamente, nuestro al filtrar las listas aparecía. Es el único caso de más de dos mil y pico de personas que fueron sorteadas ayer. Pero más allá de este caso, la portavoz ha valorado la tranquilidad con la que transcurrió el sorteo de las viviendas de Loma Colmenar y ha destacado los criterios de legalidad y transparencia aplicados en este proceso. Muy en positivo porque creemos que se han aplicado unos criterios de transparencia, unos criterios de limpieza y de legalidad. Sobre el procedimiento de adjudicación de las viviendas, Román ha recordado los plazos previstos y los trámites que pasan por una lista provisional de adjudicatarios y una definitiva a la que se podrá recurrir como con cualquier trámite administrativo. Contra ese listado definitivo, como con cualquier resolución administrativa, cabrá un recurso de alzada de un mes de plazo. Terminado todo ese proceso, las personas podrán entrar a disfrutar de sus viviendas de alquiler con total normalidad. El Gobierno, además, continuará trabajando para la construcción de más viviendas de protección oficial, precisamente una de las reivindicaciones realizadas durante el sorteo de Loma Colmenar. En ese sentido, Román ha asegurado que se construirán más casas el próximo año. Hemos trazado un plan con el Ministerio de Fomento a través del SEPES, con quien tenemos suscrito un protocolo para continuar la construcción de nuevas viviendas a partir del año 2016. Un protocolo que, según Román, tendrá un coste aproximado de 7 millones de euros, que ya figura en los presupuestos generales del Estado para 2016, y que contempla la construcción de 500 viviendas en Loma Colmenar y en Benzú. Gracias por ver el video.